Saludos amigos faranduleros sean todos bienvenidos a una nueva transmisión a través de mi canal de youtube en el cual les estaré contando como siempre un poco acerca de la vida de los artistas vinculados al mundo de la farándula hoy les estaré hablando acerca del que fue y sigue siendo uno de los cantantes más queridos y recordados de música venezolana de nuestro país me refiero a Simón Díaz Simón Narciso Díaz Márquez mejor conocido como Simón Díaz o apodado también como el tío Simón nació en Barbacoas Estado Aragua Venezuela el 8 de agosto de 1928 además fue un cantante músico compositor poeta humorista caricaturista y empresario venezolano por otra parte siempre fue considerado por muchos como uno de los mayores exponentes musicales que tuvo nuestro país no hay que dejar de mencionar que fue el padre y compositor de la canción que le dio la vuelta al mundo además le permitió alcanzar la cúspide del éxito me refiero nada más y nada menos que a la célebre canción de caballo viejo otro dato al cual hay que hacer la referencia es que uno de los hermanos de este extraordinario intérprete fue el actor y comediante ya fallecido de la conocido José lo también hay que mencionar que poseía un amplio repertorio discográfico el cual va desde el año 1963 hasta el año 2014 pero lamentablemente nuestro querido y admirado tío Simón falleció en la ciudad de Caracas el 19 de febrero del año 2014 a consecuencia del deterioro progresivo de su salud esta lamentable noticia la dio a conocer su hija Beximar Díaz a través de su cuenta personal de Twitter bien mis queridos amigos hemos llegado al final de nuestra transmisión esperemos que haya sido de su agrado la información suministrada y quiero aprovechar para enviar también saludos a mis padres y amigos que siempre me apoyan en cada una de mis de mis transmisiones los quiero mucho y Dios me los bendiga a todos cuídense mucho y hasta luego cuídense mucho y hasta luego